No tengas miedo. Ya nos conocemos. ¿Estás buscando a Regan? ¿Estás buscando a Regan? ¡Arden, el infierno! ¡A tu muerte! ¿Qué cree usted que es el mal? Le diré lo que creo yo. Llegamos a este mundo llenos de esperanza e ilusiones. Y con el deseo de ser felices. ¿Papá? A mi hija le ocurre algo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! A la mía le está pasando lo mismo. El diablo tiene un único deseo. De donde hayan venido nuestras hijas. Han traído algo con ellas. Que perdamos la fe. Ayúdenos a recuperar a nuestras hijas. Matar la fe que albergamos. Y el diablo nunca se rinde. ¿Sabe quién soy? ¿Y la otra niña? Ella te está esperando. Lo que van a hacer es peligroso. Ha habido muertos en ambos lados de las posesiones. Vuelve a casa y no vuelve con nosotros, ¿vale? Si tú no puedes, yo tampoco. Mamá. ¿Qué te pasa, cariño? No te veo. Mi amor, estoy aquí. No quiero ir al infierno. Dios se ha burlado de ti. Hay dos latidos. ¿Está funcionando? Late en álabe. Sed fuertes. ¿Qué ha hecho? Una vive, la otra muere. Te toca elegir. Te toca elegir. Te toca elegir. Un Un